El aragonés nació hace más de mil años y fue la lengua general del reino en la que se escribieron los fueros y se tradujeron por vez primera algunos clásicos griegos. La aragonés, un patrimonio común, hace un recorrido histórico por el devenir de una lengua que se mantiene viva en una parte de la población aragonesa. Visita la muestra en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza. Ahora por la Aragonés. Gracias.